Freya, la diosa de la guerra, del amor, de la vida. Frick, la diosa madre. Ellos reciben a los hombres... ...de la guerra, del amor. ...de la guerra, del amor. Entonces avanzan los guerreros del Barjala. Cada día se enfrentan, cada día. Y que va a unir al mundo de los mortales con el mundo de los dioses. Y también por el coraje, el trabajo y la preparación que les permitiría seleccionar y preparar al ejército más poderoso para la batalla final. Y ya son consideradas servidoras de Odín. Guardiana, ideadas con feía, diosa de la belleza, el amor, la fertilidad, la guerra, la muerte. Ayudan a los valientes a ingresar a las pilas de fuertes soldados para la batalla del Ragnarok. Las Valkirias representan el poder de vencer en la batalla, tanto en la vida como en los pensamientos. Las Valkirias representan el poder de vencer en la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!